participar de las elecciones internas del PJ y que bueno, siguen haciendo un trabajo de base ahí en la Ciudad de la Punta, siguen trabajando, se siguen movilizando y ayer inauguraron un monumento en la Ciudad de la Punta y adivinen una cosa, ¿saben quién estuvo? ¿Quién estuvo? Estuvo Claudio Poye por eso digo que va a hablar se va a hablar mucho de este tema en el día de hoy está en línea el intendente de la Ciudad de la Punta el doctor Martín Olivero, a quien le agradecemos que nos atienda temprano Doctor, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a la radio Hola, buen día, un gusto poder dialogar con ustedes Bueno, festejaron ustedes también ayer o conmemoraron también el día de la lealtad peronista con un acto donde la agrupación Militancia Peronista se convocó, lo sigue haciendo ante distintos hechos que van sucediendo festejaron el día a las madres también el día, el fin de semana y bueno, y ayer se convocaron para festejar el día de la lealtad peronista Sí, efectivamente bueno, para los peronistas ayer conmemoramos el nacimiento de nuestro movimiento nacional y popular es decir, para un peronista no hay mejor fecha que el 17 de octubre que cuando el pueblo se vuelca a pedir por la liberación de su líder nosotros ayer la agrupación Militancia Peronista con recursos de cada uno de sus militantes se construyó un monolito con la imagen de Perón y de Eva Perón que son nuestros líderes políticos y realmente pese a las condiciones climáticas que había lluvia copiosa e insistente durante toda la tarde de ayer hubo una importante cantidad de vecinos y simpatizantes y militantes que fueron a hacer actos de presencia conmemorando precisamente esta fecha tan importante para nuestro partido y para nuestro movimiento yo ayer noté como hacía mucho tiempo que no lo hacía un entusiasmo muy grande en la gente es decir, cuando usted está convencido de lo que de lo que hace lo hace con gana y con mucho entusiasmo y yo es lo que palpé el día de ayer en el acto de que conmemoramos el 71 aniversario del 17 de octubre En el día de la lealtad peronista ayer ¿se abrieron las puertas del partido justicialista para conmemorar semejante día o tuvieron todo el día cerradas? Desconozco gente no había porque estaba en pleno centro sobre la avenida Serrana y paso a diario no sé si estaban o no cerradas pero gente no había acto no hubo por lo menos yo no lo percibí Bien bueno sin lugar a dudas la presencia del ex gobernador y el actual diputado nacional seguramente hoy muchos medios van a estar hablando de este tema tuvo ya un primer acercamiento si bien siempre usted inclusive en su momento fue uno de sus ministros fue uno de sus principales funcionarios pero bueno ¿cómo nace esto de invitarlo a Poggi? No fue un planteo que hicieron los compañeros de la agrupación militar peronista nosotros reconocemos en Poggi un compañero un amigo es decir por lo tanto en esta fecha donde todos los compañeros tenemos que estar unidos bueno los vecinos los vecinos nos dijeron si yo podía hacer de nexo para invitarlo a Poggi a participar del acto nuestro del acto del terrorismo acá por más que no hayan proscripto de una elección o que ahora estén hablando de traición y de ciertas cosas nosotros seguimos siendo peronistas y seguimos siendo leales a la bandera y a los principios que no han legado Eva y Juan Domingo Perón entonces la invitación a Poggi fue porque es un compañero más que hoy en día está alejado de las filas del oficialismo provincial como también lo estuvo en su momento alejado Oraldo Brito como también tuvo Ángel Rafael Ruiz como también lo estuvo muchísimos compañeros que no podemos decir que no son justicialistas así que es una cuestión claro es como que no por tener la llave de la sede partidaria sos dueño del peronómetro no sos más peronista o menos peronista por tener una llave de en este caso del partido totalmente totalmente así Gustavo es decir el peronismo va mucho más allá de cuatro paredes y cuando esas cuatro paredes se transforman en en prisiones donde la gente pierde contacto con la realidad eso le hace muchísimo daño al movimiento justicialista y es lo que está pasando y lo que yo ya he denunciado no sé si es la palabra lo que he manifestado en varias ocasiones el peronismo se está cerrando en la conducción de dos personas y no hay renovación y no hay recambio generacional esto indefectiblemente va a llevar al peronismo a una a una muy mala elección el año que viene no me cabe ninguna duda ahora ya con la presencia de Bepolli junto a usted intendente en la punta digamos recrudece aún más las diferencias no teme por esto no yo temor y miedo no le tengo no le tengo a ningún ser humano yo es una cuestión política y las decisiones que tomen las personas tendrán que hacer responsables cada uno de ellos yo los miedo no le tengo a nadie pero no es porque soy no no por ahí a Yelen por ahí la pregunta va más orientada a la asfixia económica o alguna represalia en cuanto a lo que puede llegar a ocurrir por ahí con bueno lo que habitualmente el gobierno va distribuyendo en obras y en todas esas cosas ¿no? se tendrá que seguir golpeando la puerta del gobierno provincial del gobierno nacional y seguir trabajando para que si nos cierran como bien dice usted Gustavo la puerta del gobierno provincial tendremos la puerta del gobierno nacional con los distintos proyectos para solicitar algún tipo de aporte obras y los programas nacionales yo soy el intendente de todos los punteños radicales peronistas socialistas comunistas y tengo que gestionar para tratar de que mis vecinos estén de la mejor manera y puedan mejorar su calidad de vida y su bienestar por lo tanto yo cuando gestiono no me ando fijando si la persona que está en el otro poder ya sea nacional como provincial es de mi partido o pertenece a otro partido yo gestiono para que mi ciudad y mi vecino estén estén mejor así que yo en lo institucional voy a seguir siendo el gobierno provincial por supuesto en algunos casos no me atenderán pero en otros casos tendré que tener la paciencia suficiente para garantizarle a mi vecino que todos los programas provinciales también van a llegar a la ciudad de la junta ¿tiene diálogo con algún funcionario provincial en este último tiempo? no, no ahora pero tampoco yo he llamado porque no no se han dado las condiciones y no no he tenido la necesidad yo creo que si usted es funcionario público lo que menos puede hacer es atender al intendente que representa una ciudad ya si no tenemos diálogo bueno ya directamente más que democracia y república y un gobierno democrático ya estamos hablando de un totalitarismo absoluto como Luis XIV el Estado soy yo y que no osa contradecirme pasa la clandestinidad absoluta yo creo que eso en el siglo XXI en el año 2016 no puede ocurrir por lo tanto yo ese temor no lo tengo ahora si eso sucede realmente estamos en una situación de una crisis institucional grave muy grave los dineros los dineros de la coparticipación les están llegando en tiempo en forma no han sido retenidos ni nada de eso todavía o ha pasado algo de eso no no eso es por ley que en forma automática se debita el 10 el 20 el 30 no hemos tenido ningún problema con la coparticipación claro por ley intendente pero aquí ha pasado cuando en San Luis tuvimos la doble intendencia en aquel momento al intendente Ponce se le cortó el grifo y la plata no llegó y pasaba para la otra intendencia de María Angélica torrontilla o sea que pase puede pasar pero era otro tipo de situación era una situación feroz ya feroz pero pasó bueno no 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 me está no está ocurriendo en la ciudad la punta y en los personales creo que tampoco que tampoco va a suceder si lo que puede pasar es que vamos a dirimir el año que viene las urnas dos proyectos distintos en el caso personal mío seguramente mis adversarios van a ser quien hoy conducen al peronismo de la punta que Gloria Velázquez y Dario Rosalco Uribe y esas personas seguramente van a estar enfrentadas en un año electoral que es el año que viene creo que que la dirigencia política tenemos que ser maduros no afectar a la obra sí hola hola a ver si podemos recuperar la comunicación se nos ha cortado bueno había un par de preguntas más todavía para ¿está Martín? sí no 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 se nos había cortado hablando de esto de cómo se van posicionando algunos dirigentes usted acaba de decir algo muy cierto se van a dirimir en las urnas que es lo que en definitiva termina eligiendo la gente en cuanto a la gestión ahí en el municipio y hay algunos dirigentes entre comillas que bueno se van posicionando y van ganando terreno caso usted acaba de nombrar Gloria Velázquez que primero va como presidenta del PJ y creo tengo entendido por las noticias que nos han llegado que inclusive ya está al frente del cabildo o sea ya ha quedado como manejando prácticamente todo el cabildo ahí en en la punta sí efectivamente donde la misma información tengo tengo yo así que bueno el año que viene se va a dirimir en el consejo de liberantes se renova a dos bancas bueno también se pone en juego en cierta medida un plebiscito a la gestión del intendente yo siempre digo que las elecciones legislativas a mediado del plazo para vencer el mandato del ejecutivo es un plebiscito también a la gestión de Olivero gracias a la punta y así lo voy a y así también lo voy a tomar pero indudablemente nuestra agrupación nuestro espacio político no va a ir dentro dentro del peronismo porque ya sabemos cómo actuó el peronismo cuando fuimos disidentes así que no vamos a esperar que otra vez nos procriban dentro de nuestro partido si se autoriza y finalmente ya avanzar es un partido político es una posibilidad es una posibilidad es una posibilidad o sea prácticamente podemos decir que usted se estaría sumando a avanzar no, no todavía eso Gustavo no me puede decir si me estoy sumando a avanzar porque no lo hemos ni hablado con con Poye yo le digo que es una posibilidad es una posibilidad que nosotros integremos la la fila de avanzar si así la base lo elige lo establece nosotros nos diferenciamos del movimiento de la lista celeste unida dentro del peronismo porque nosotros los afiliados los simpatizantes eligen toman las decisiones no se hace esta persona el intendente o otra persona eligen por lo demás nosotros vamos a llamar a la asamblea se va a votar como hicimos la lista que iba a participar de la interna lo mismo vamos a hacer en el caso de tener que optar por integrar la fila del partido político del partido pues y lo que si ya anticipamos nosotros no vamos a participar de la interna del partido justicialista para las elecciones para elegir cargo electivo el año que viene claro se eligen dos concejales dos concejales porque ya tuvimos mala experiencia por lo tanto no vamos a esperar el último día para que nos digan no ustedes no pueden participar por X motivo vamos a participar vamos a ir a elección y la gente decidirá si los candidatos que elegimos son buenos o si hicimos una buena gestión no votará y si no no votarán porque estas son arreglos de los democracios intendente usted decía recién que bueno la gestión es esto dinámica usted es de caminar y transitar mucho y gestionar decía que va a golpear distintas puertas inclusive decía en la nación ya lo ha hecho y usted estuvo reunido con el vice ministro del interior por ejemplo si estamos ya hemos presentado varios proyectos que tienen que ver con las urbanizaciones de los de distintos barrios el proyecto para la compra de equipamientos para el municipio para maquinarias la punta no tiene no tiene maquinaria absolutamente nada todo lo tenemos que tercerizar así que es importante ya contar capitalizarse y contar con herramientas para poder seguir trabajando en una ciudad en constante crecimiento y con la problemática que genera una ciudad que crece tan rápido así que hemos sido muy bien atendidos pese a que no somos del mismo partido entendemos que la política tiene que estar subordinada a la gente entonces en su distinto estamento tenemos que trabajar nación provincia y municipio para mejorarle la vida a los vecinos nación lo ha entendido espero que provincia lo entienda no vea en esta persona Martín Olivero un enemigo sino solamente un adversario que opine distinto y que no porque yo sea un adversario político tengan que pagar los platos los vecinos de la ciudad de la punta que no tienen absolutamente nada que ver y que no quieren quedar como rehén de una pelea o de una contienda electoral la contienda electoral se dará en el 2017 y ahí la gente elegirá si A si B o si C pero que nada tiene que ver con la gestión de un intendente de un gobernador o de un presidente en eso hay que ser maduro 35 años de democracia no han no han hecho ya pensar repensar y recapitular sobre este tema tenemos que trabajar todo para el bienestar de nuestro pueblo espero que también los funcionarios estén a la altura de la circunstancia en esto de gestionar en la nación ¿ya se han conseguido algunas cosas o todavía siguen aguardando? algunas cosas se han conseguido otras estamos aguardando han presentado varios proyectos algunos muy interesantes esperemos que los trámites administrativos por ahí se aceleren y antes del fin de año ya empecemos a trabajar muy fuertemente en algunas cuestiones que nos interesan sobre todo en los barrios nuevos está bien bueno por último y agradecerle ya la atención ayer seguramente como anfitrión tuvo la posibilidad de por ahí charlar un rato con el ex gobernador y actual diputado nacional Poggi ¿le manifestó algo ante la situación vivida por ustedes ahí en la punta? no 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 Gustavo hablamos muy poco pero no 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 tocamos el tema de lo que ha sucedido en el partido justicialista él pertenece y está construyendo otro espacio político yo solamente lo invitamos la agrupación para festejar el día de alta porque le reconocemos en él que es un justicialista más que hoy por una cuestión circunstancial tiene que formar otro partido porque dentro del espacio el peronismo no lo no lo han dejado participar cosa similar que no ha pasado no ha pasado a nosotros es decir el disenso en el pejote San Luis no existe hoy por ahí siente usted que tiene más diálogo o más respetuoso el diálogo con gente que en otro momento era opositora que de los propios compañeros ninguna duda sí pero eso es el que asumí como intendente no no hay ninguna duda que el diálogo con los adversarios políticos ya sea de Cambiemos del Pro de los radicales es mucho más respetuoso mucho más sincero que con el diálogo con mis propios mis propios compañeros eso debe que asumí como intendente porque yo creo que que cuando empiezan a jugar cuestiones que no tienen que ver con la militancia con el respeto hacia una autoridad local sino tiene que ver con quedar con quedar bien con la persona que supuestamente dice que el intendente Olivero es de Pollo y como lo han dicho siempre le empiezan a a embarrar la cancha no darle los es decir los proyectos las cosas que por ahí puede llegar a tener la punta y que puede bajar la provincia y eso genera realmente Gustavo un desgaste enorme y un malestar y un dolor hacia un peronista porque yo reconozco que que todos los funcionarios el 90% de los funcionarios de Roberto de Rivera estuvieran en el gobierno de Pollo y muchos de los que están hoy fueron funcionarios de mi cartera cuando yo era ministro el 90% de la cartera de seguridad estuvo cuando yo fui ministro de seguridad durante 3 años del gobierno de Pollo por lo tanto que hoy traten para quedar bien por ahí con el gobernador de prestigiar a otra gestión que ellos fueron parte y que formaron parte yo no lo veo no lo veo bien y creo realmente que le hace muy mal al ejecutivo provincial porque se trabaja no de la mejor manera porque dicen una cosa y después te llaman por teléfono para decirte no lo tuve que decir como para quedar bien si no vos sabés como es esto como es aquello es decir nos retrotraen a la peor parte de la historia de la Argentina lo que por ahí hacen algunos algunos funcionarios y lo que se está viviendo hoy por hoy adentro totalmente y eso es una realidad Gustavo que ustedes los periodistas lo saben lo saben bien por ahí se puede decir o no pero esa es la realidad que viven mucho de lo que hoy están en el gobierno de la provincia quizás cuando llegue el momento de ir a las urnas esa misma gente por ahí toma hasta otra decisión no me cabe ninguna duda no me cabe ninguna duda Intendente le agradecemos mucho la atención le ha sido muy amable que tenga buen día buen día gracias estábamos hablando con el intendente de la ciudad de la punta el doctor Martín Olivero aquí en la mañana de Radio Nacional desde San Luis Capital transmite nada gracias